Buen día, vamos a hacer una subida de uno de los remitos Yo ya tengo la fotocopia del remito que vamos a subir Ahora lo vemos como hacemos por sistema Vamos a venir a proceso, remito, carga total En carga total vamos a buscar el remito En este caso para la subida 11.197 El remito 11.197 es el primer remito que tenemos acá Y como ya está cargado, está en verde Vamos a bajar el archivo que me genera el sistema para poder hacer la subida Haber bajado el archivo, se lo coloca en esta área Tomo el archivo que se descargó Y lo vamos a guardar En la carpeta de subida para Senasa La carpeta de subida de Senasa Vamos al disco compartido Ejercicio 2020 Al web group Control de fruta Senasa 2020 Ingresos a internet Y en este caso lo que estamos haciendo es un ingreso de fruta Mi archivito lo vamos a llamar 2 Para poder generar la subida Una vez ya tenemos guardado Cerramos Y vamos a proceder a hacer la subida en el sistema La subida en el sistema se la hace a través del CICC Por lo tanto vamos a abrir una página en AFIP Con la clave fiscal en este caso de diagonal CICLUS Que es la que vamos a utilizar para entrar al CICC De diagonal CICLUS Entonces agarramos, ingresamos Ingresamos Ahí cuando ingresamos Vamos a poner la clave fiscal En este caso de diagonal CICLUS Y vamos a buscar El CICC Que se encuentra En la plataforma de AFIP Con el CICC Lo que vamos a hacer Ingresar diagonal CICLUS Vamos a ir a ingreso de fruta Operaciones Subir información Ahí vamos Vamos a ingresar A través de examinar El archivo número 2 Que nosotros tenemos Hacemos la subida Y ahí inmediatamente Nos va a dar En el sistema La subida del OK En caso de estar correcto O nos va a rechazar En caso de que esté inhabilitado Es el orden Como ya está correcto Lo que hacemos Lo que hacemos es Imprimir Configurando la hoja En este caso La subida De ese orden La subida En siguiente caso Gracias.